Y una reflexión, cuando a veces empecinadamente algunos reiteradamente hacen muestras de lamentables hechos delictivos realizados por menores, lamentables, a veces hay que pensar de dónde vienen esos menores, qué vida tuvieron sus padres, sus abuelos, ellos cuando empezaron a tener noción de quién eran, qué perspectiva de futuro tenían, que son minoritarios, que hay que corregirlos, que hay que evitar que cometan delitos y si cometen delitos hay que tenerlos de forma tal de darles oportunidades de rehabilitación. Ante esa realidad que a veces golpea una y otra vez y reitero, parecería que hubiera un morbo especial por parte de algunos de demostrarlo permanentemente, no vemos la misma actitud para mostrar los cientos de miles de niñas y niños, de adolescentes uruguayos que son una riqueza invalorable para el país, como lo que acabamos de ver ahora. Gracias. Gracias.